Hola y bienvenidos de nuevo a la sección de teorías de los comentarios, donde tomo algunos de los comentarios más interesantes que hacen en mis videos y los discuto con más detalle. Vamos a empezar de una vez, con un tema que ha estado presente en todos los videos de esta sección. Gabriel dice, Yo he pensado que ya que los habitantes de Skypia, la raza a la que pertenecen, provienen de la luna, es ese el hecho que les otorga la capacidad de respirar en la luna. Un saludo para ti Gabriel, me alegra que te gusten mis videos, y creo que de todas las teorías de por qué en él respira en la luna, esta es la mejor. Antes, habíamos dicho que podía ser que hubiera sido por la atmósfera que hay en la luna, o que las frutas del diablo dieran la habilidad de respirar ahí. Pero esta idea hace todo el sentido del mundo. Si los Birkans vivían en la luna, es completamente lógico, incluso obvio, que sus descendientes también son capaces de hacerlo. Eso no quita que pudiera haber cierta atmósfera en la luna, pero probablemente su concentración de oxígeno sea mucho menor a la de la tierra. Gastón Martínez dice, Si los de Skypia vienen de la luna y parecen ángeles, puede que los demonios como Magellan también son de la luna, pero del lado oscuro. Sobre Kaido y Yamato, es muy complacido, supongo que quisiste decir complicado, saber si son accesorios. Kaido no creo que use cuernos falsos y los de Yamato parecen más reales. También hay otros personajes de Wano, de la tripulación de Kaido, que tienen cuerpos pero parecen accesorios. Quizá los demonios del lado oscuro se adaptaron perdiendo las alas y color de cuernos al llegar a la tierra. Me gusta mucho la primera idea, no hay evidencia alguna para pensar que la raza de ángeles y la de demonios vienen de lados opuestos de la luna, pero es una teoría muy estética y que me parece muy agradable el concepto. Sobre lo de si los cuernos de Kaido y Yamato son accesorios, yo creo que no, se ven evidentemente parte de ellos. Ahora que hay personajes que tienen cuernos como Moria, que Oda dijo, creo que en un SBS, que simplemente era un humano muy feo. Lo de perder las alas sin embargo me hace sentido, porque incluso hemos visto en algunos habitantes del cielo como el mismo Enel o Ganfall, que no todos tienen alas. Así que concuerdo, puede que Kaido y Yamato tengan el mismo linaje de Magellan por ejemplo, pero hayan perdido las alas ya sea por evolución o por mestizaje. Dragonic Max Palafox menciona, yo digo que Luffy y Momonosuke ganan la guerra final acabando con todo y viajan al pasado creando el siglo vacío y los Poneglyphs. Quise poner este comentario para discutir un poco el tema de los viajes del tiempo en One Piece, porque veo que es una teoría bastante popular y para ser sincero, es muy válida, pues muchas historias en el pasado, animes incluidos, han empleado ese recurso en sus historias, pero yo creo que en One Piece esto no funcionaría en lo absoluto, de hecho, de por si el viajo en el tiempo no suele ser una estructura narrativa satisfactoria la mayoría de las veces, y lo que sucede es que dependiendo de cómo se elija la dinámica de viajar en el tiempo, esta implica una de dos cosas, la primera, si la dinámica implica la capacidad de cambiar tu propio pasado, introduce el tema de la predestinación, o sea, que las acciones que realices en el presente no sean decisión tuya, sino parte de un funcionamiento universal que mantiene el ciclo temporal, esto creo que va en contra directamente de los ideales de aventura y libertad que trata de mantener la historia de One Piece. La segunda implicación es que si la dinámica impide cambiar el propio pasado, entonces se crean líneas temporales alternas, y siempre que pasa esto, se crean muchos escenarios hipotéticos, algunos donde todo termina mal, unos donde todo sale bien y algunos intermedio, en ese caso creo que siempre hay cierta insatisfacción con la historia, si no es que se explora una dinámica de multiverso por ejemplo, y de nuevo no creo que un multiverso vaya bien con la temática de One Piece, me pareció muy acertado que Oda desde el principio definiera que la Toki Toki no Mi solo permite viajar hacia el futuro, porque así se eliminan cualquiera de estas dinámicas, y prefiero que así se mantenga la historia. Dejemos las paradojas para películas como Volver al futuro, series como Doctor Who o Dark. Ger HX 001 dice, quizás en el siglo vacío dividieron los mares para debilitar o encerrar al espíritu del mar. Tengo pensado próximamente hablar con más detalle sobre lo que debemos esperar del siglo vacío, pero este comentario me gusta para exponer mi idea un poco. Yo sé que hay una teoría muy popular, que existe desde hace mucho tiempo, de que antes el mundo de One Piece era diferente y que la geografía cambió completamente después del siglo vacío, pero piensen en esto, es un siglo vacío, no es que toda la historia haya sido borrada y que nadie sepa nada de lo que sucedió hace más de 800 años, es decir, para los historiadores hay un montón de conocimiento de lo que sucedió hace miles de años, hace cientos de años, pero hay un hueco entre el periodo comprendido hace 900 y 800 años, y después de ese hueco se formó el gobierno mundial. Es como si en la vida real no supiéramos por ejemplo lo que sucedió entre el año 1100 y el 1200, pero si el mundo hubiera sido abismalmente diferente antes y después del siglo vacío, ¿creen que realmente el gobierno podría ocultarlo? ¿qué pensarían los historiadores si vieran que antes de ese periodo no existía la red line, todos los océanos eran uno solo y de la nada todo cambia? Creo que lo del reino antiguo sería lo de menos, estaríamos hablando de un rearreglo geográfico completo. No, yo no creo que esto haya sido así, pienso que el mundo siempre fue de la forma que lo conocemos, o si acaso que los cambios que ha tenido han sido más naturales y no asociados al periodo en el siglo vacío. Cuando mucho, tal vez la existencia de los Calm Belts sí pudo haberse originado en ese siglo. Igual es un tema muy interesante así que pienso dedicarle un video completo en el futuro. Eric MN2112 dice, la palabra logia viene del japonés Trogiakei, según la wiki que significa sistema natural, entendido así tu teoría puede encajar. Por otro lado, la fruta de Katakuri en teoría se denomina paramesio especial por tratarse de un material artificial, es decir, creado por el ser humano, que es el mochi. Así es, en mi mini teoría anterior olvidé mencionar que en efecto los kanjis que forman la palabra logia significan naturaleza, y en japonés se lee Rogia Kei, donde Kei significa sistema o tipo, se traduciría algo así como una fruta del diablo tipo natural. Eso apoya mi idea de que la verdadera habilidad de un usuario biología es controlar una ley física y no un elemento o un material. Y claro, el mochi no es una ley física ni proviene directamente de una, así que es por lo tanto una habilidad paramesia. Y ya que estamos en ese tema, paramesia, que es como se pronuncia la palabra paramesia en japonés, está formada por los kanjis que juntos significan superhombre, incluso se utilizan para referirse específicamente a superman. Y soan, que se pronuncia son, está escrito con los kanjis que significan animal. Entonces tenemos frutas tipo natural, tipo superhombre y tipo animal. Víctor Mastín González dice, en ese mismo video, tiene mucho sentido ya que a través de entender su fruta, Luffy ha sido capaz de crear las marchas. ¿Pero crees que tendrá una nueva marcha? ¿O simplemente con las diferentes marchas que tiene y su despertar le bastará? Un saludo. Un saludo para ti Víctor, gracias por tu comentario. Sobre las marchas, creo que puede que si lleguemos a ver una quinta o incluso hasta una sexta. Una estaría basada en el ryo y la otra en el despertar de la fruta Gomu Gomu. Me baso en que a Luffy le gusta incorporar sus habilidades de haki con su creatividad para las marchas. Por ejemplo, él usa haki de armamento para potenciar la segunda y la tercera marcha, pero además lo emplea a su máximo potencial en la cuarta con Pound Man y Snake Man. La cuarta marcha solo fue posible usando haki de armamento. De igual manera, yo creo que Luffy podría incontrarse, incorporar el ryo en sus otras técnicas, pero pienso que esté en el terreno de lo posible, que lo lleve al máximo en una quinta marcha o bien otra variante de la cuarta. Ahora con el despertar, pienso que también Luffy encontrará la forma de emplear su habilidad en una forma ingeniosa y crear una nueva marcha. Si analizamos la lógica tras cada técnica, el Gear Second funciona bombeando la sangre del cuerpo con más intensidad, el Gear Third funciona inflando los huesos y el Gear Fourth inflando los músculos. ¿Qué nos faltaría? Yo digo que lo faltante podría ser la piel en un Gear Fifth basado en Ryo y al final extenderse fuera de su cuerpo mismo en un Gear Six basado en el despertar. Pero claro, esta solo es mi opinión. Bien podría ser, y creo que me gustaría un poco más, que una vez que Luffy domine más el Haki, abandone este estilo de pelea de la cuarta marcha y adopte uno más estable basado solo en su dominio de Haki y en la segunda y tercera marcha. Pero también recuerden, One Piece es un negocio y las transformaciones vistosas venden mercancía, así que tampoco me sorprenderían formas nuevas. Con esto termino este video, muchas gracias a todos por sus comentarios, siempre es muy interesante leerlos ya que me ponen a pensar en detalles y ángulos que no había considerado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Nos vemos en el próximo video.